Ve a la cuenta personal de Daniel Rooks en Instagram para ver los mismos videos que también colocamos en Twitter. Arroba Daniel Rooks. Arroba Daniel Rooks. ¡En Domingo! ¡Para todos! 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 ¡Para! ¡Para todos! 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 Las cosas que tú has sabido darte Y ¡o eso quiero combinarle! ¡ leaves you high! Da tu amor a la tierra, aprende de ella a darte sin que entregar Es inútil tu deseo, son estúpidas tus ganas Es amor malignante que los muertos en la nava Dame un amor distinto, puro y nefafre Es en donde el instinto de los animales Un amor paciente, blanco y vulnerable Sabio, coherente, sin deseos carnales Un amor que a fuerte viene nunca mal Te reclamo amor Conquístame ahora de inteligente Ya no me emociona un beso corrompido Más que besos un poema Yo prefiero a tu calma Tus razones de poter no la quiero para nada Dame un amor de niño, un amor de padre Un amor de amigos y ratos casuales Un amor sencillo, río, inagotable Del planeta tierra, de los que me canten Un amor sin guerra, que a la papa ya va Me reclamo amor ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.